Antes de empezar, les recuerdo que este es un resumen de hechos sucedidos después del anime, por lo que es lógico que no conozcas algunos personajes o sucesos, el orden de los videos así como los links a estos, están en la descripción. Capítulo 3. La vida es un circo. Yoshino la hija de Touya con Sakura está dando muestra de su gala de habilidades musicales, tocando melodías de Chopin. Luego de terminar todos los presentes aplaudieron, y claro, Touya al querer ser el que más fuerte le aplaudiera lo hace con más energía. No obstante no sirvió, ya que Yoshino fue directo a abrazar a su madre Sakura. Fuera de este lamentable desplante, Touya descubre que Yoshino tiene un instrumento muy especial, o debería decir aplicación especial. Usando su teléfono aparece una especie de teclado holográfico, creado nada más y nada menos que por el dios de la música. Las teclas activan diferentes hechizos. Es similar a cómo funciona la magia de Sakura al cantar. Diferentes canciones crean diferentes efectos pero también usando la aplicación de su teléfono Yoshino puede cambiar de instrumento. Se explica que sería algo parecido a la magia de Frey, solo que en vez de armas, Yoshino obtiene el instrumento que quiera. Los días siguen pasando y la gente se ha acostumbrado a las niñas, donde Frey es ahora una presencia común en el campo de entrenamiento, lo mismo el ver a él se entrenando a su sobrina Liné, o ver tejiendo a Helena con lince, esta rutinaria vida es ligeramente interrumpida por Touya ser llamado a Babilonia, donde Flora y Tika veían el cuerpo de uno de los hombres pez. El diagnóstico es, al menos de momento, que es una quimera, o una criatura mitad pez y mitad humana creada por la fusión de elementos fisiológicos, donde el cuerpo era originalmente un humano. Touya sospechaba que lo que querían hacer era difundir el miedo con estos hombres pez, y así revivir al dios malvado. Después de todo él se alimentaba de malas emociones. Aunque sólo podía especular, lo que sabe es que son los hombres pez con el cristal azul en su interior, los que pueden convertir a otros, lo que hace que no sea tan rápida la propagación de la maldición. Aunque como se tiene que tratar a cada paciente de manera individual, será demasiado trabajo para él y su hija Helena, pensando en la necesidad de hacer algún objeto con recovery, dejando atrás a las ginois, donde una de ellas, Tika le gritaba malvado por negarle su recompensa perversa de estar con sus hijas, una petición rara, pero que ejemplifica porque Tika es la única androide que no puede conocer a sus hijas. Touya se encuentra en el taller con Koaun, quien está probando una nueva máquina de construcción. Una miniturialización de la máquina de los enanos, aunque Ami por lo que dice la novela es más un siempre montacargas, mientras Touya la ve disfrutando de su nueva máquina, aparece su hija con Sakura, Yoshino, quien encontró un circo, un circo itinerante está pasando por el reino de Touya, uno común aunque en medio habla una obra, algo que no sé si sea normal en los circos, pero bueno, aquí sabemos que en el futuro la mayoría de las obras de teatro son sobre Touya, razón por la que él no lleva a sus hijas, pero él en esta ocasión llevará a sus hijas, y a Ende y familia, con lo que se ocupan un tercio de la capacidad del circo, resultando caro el gusto de llevar a sus hijas, supongo que ese es un problema de tener un harem. Ya con los boletos adquiridos, debe hacerse de tiempo, y mientras está trabajando, o haciendo que maneja su reino, ya que en palabras suyas, eso lo hace Yumina y Kousaka, aparecen sus hermanas autoimpuestas, Karen y Moroja, ellas le avisan que en el circo hay tres dioses, el dios de la fuerza, la diosa de la danza y el dios del teatro, estos son algunos de los dioses que asistieron a la boda de Touya, el dios de la fuerza era un hombre fuerte, el del teatro a estándares de Touya era género binario, así como de pelo rubio, y que llama cariño a Touya, y la diosa de la danza es una mujer de piel oscura, cabello negro y corto, con ojos verdes, ellas irán esa noche a verlos por lo que invitaron a Touya. El dios de la fuerza se encontraba haciendo flexiones o lagartijas, con los pulgares y una piedra enorme en la espalda, y les hablaba sin dejar de ejercitarse, posteriormente aparecen los otros dos dioses, y explican que si bien ellos no requieren comer al ser dioses, viajar por el mundo con el circo les pareció una gran manera de vacacionar, así como de tener algo de dinero para gastar y bueno, es lo que hacen, trabajar y disfrutar la vida entre los humanos, Dios les ha dicho las reglas a seguir, y no piensa romperlas, por lo que todo deberá estar bien, ya una vez Touya va con su familia, lo hace usando miraje para cambiar su apariencia, se sentó junto a Arcia y Lucia para evitar problemas madre e hija, por su atención. Lo primero que vio fue un malabarista, seguido de ciclistas que saltan la cuerda, la cual estaba prendida en llamas, mientras montaban las bicicletas, concluyendo la primera parte del circo con el Dios de la Fuerza, aquí llamado Full Power, levantar sin esfuerzo a unas conejitas, así como con una especie de baile árabe, protagonizado por la Diosa de la Danza, aquí llamada Prima, luego del descanso donde devoraron los platillos de Lucia, llegó la hora de la obra, una historia rara de un rey lujurioso que quería evitar que su mujer supiera que le escribe cartas de amor a otra, iba de un lado a otro buscando la carta, en la obra aparece un príncipe, el cual es interpretado por el Dios del teatro, según las hijas de Touya él es encantador, y a diferencia de su hermano él parece que hace ejercicio, esto no pudo escapar a los oídos de Touya, quien además de saber que su hijo no es de los que salen mucho, y según sus hermanas es algo consentido, también que se llama Kwon, que es el mismo nombre de su difunto abuelo, lo chistoso es que se pregunta si su hijo será tan loco como lo fue su abuelo, Touya quería indagar más, pero Karen intervino, evitándolo, momento en que cambiamos de lugar, viajando a una ciudad del frau, la ciudad estaba cubierta por la nieve, destacando mucho un niño con ropas elegantes, pero más apropiadas para un día de campo en primavera, finalmente un hombre le habló, lo que aprovecho para preguntar por una tienda de ropa, el chico no tenía dinero, pero si unas mancuernas de oricalcum, el hombre de la tienda era honrado, por lo que el niño pudo adquirir ropa apropiada, y algo de dinero, lamentablemente no todo el mundo comparte la honradez, uno de los clientes vio el oricalcum, y junto a otros hombres intentaron intimidar al chico, para quitarle el dinero, pensaron sería fácil, pero este es un niño con cara de angelito, y ojos demoníacos, al primer hombre lo derribó con slip, al siguiente que lo tomaba del cuello uso parálisis, y al último, uso algo más interesante, el ojo derecho del chico cambió a un color amarillo oro ligeramente turbio, en el momento en que esa mirada brillante se posó en el hombre, se congeló en el lugar, podía respirar, podía mover los ojos, apenas, pero su cuerpo no se movía, sin embargo, su cuerpo no estaba paralizado, seguía suspendido en el lugar, todavía congelado a mitad de su carrera, el tiempo se había detenido para el hombre, era como si estuviera atrapado en animación suspendida, normalmente debería llevarlos con la justicia, pero entre que tenía mucha hambre, y que no pensó que le creerían los oficiales, sólo les quitó su equipo, los dejó en un árbol, mientras tenían el efecto de la parálisis, y su dinero lo arrojó a la calle, yéndose a comer después, según él sería regañado por sus hermanas por un castigo tan leve, pero su estómago le rugía y quería irse pronto, los criminales fueron más tarde encontrados, tenían algunos delitos a cuestas, así que se los llevaron, y todo terminó bien, aunque el chico tenía un largo viaje que recorrer. Eso es todo por este vídeo, espero les haya gustado, muchas gracias héroes por dar like, suscribirse y ver el vídeo, fue un gusto hablar con ustedes, nos vemos pronto.